Hola, bienvenidos gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos hoy con unas pequeñas pinceladas del trailer de presentación del juego Reverse 1999 que sinceramente ahora vamos a ver parte del gameplay pinta pero que bastante bien. Aquí vemos unas pequeñas pinceladas de la presentación. Lógicamente no es el trailer completo pero el juego tiene una pinta bastante buena y bastante interesante. Bien, aquí tenemos las primeras imágenes del juego en inglés. Primera presentación del juego. El principio, lo primero que nos va a salir cuando queramos comenzar a jugar una pequeña presentación con una historia. Avanzando un poquito ya llegaríamos a lo que serían las primeras historias de los principales personajes icónicos de este juego o protagonistas, mejor dicho, que van a tener una serie de conversaciones en una historia que parece bastante bien cuidada y detallada. Y cuando gracias a esta historia comprendamos la situación en la que encontramos como vamos a obtener lo que serían las primeras nociones de gameplay del juego, de cómo jugarlo, como veis un juego de estrategias por turnos de cartas. En este caso, donde nosotros vamos a tener que elegir entre diferentes cartas, como nos están indicando aquí, que corresponden a ambos personajes en este caso para lanzar las habilidades contra nuestros rivales, en este caso los que están a la izquierda de nuestra pantalla. Y como veis ahí nos indica que tenemos que usar esa sí o sí, no podemos usar otra, ya que estamos dentro del gameplay y nos explica detalladamente la función de cada una de las habilidades. Aparte de como veis, mientras las estamos realizando, pues nosotros podemos ver tranquilamente el efecto que hacen esas habilidades. Lógicamente también nos va a volver a aplicar diferentes formas de coger y quitar cartas de en medio para que, como veis, nuestras cartas se fusionen, como estáis viendo, y se hagan más poderosas. Necesitamos copias de la misma carta para que suban de estrellas hasta, como veis, un máximo de tres estrellas, lo cual nos va a permitir lanzar habilidades más poderosas, algo que está bastante bien, ya que no tendremos que ir subiendo, en ese caso, de nivel, las habilidades. Y como veis, después de este primer combate introductorio, volveríamos a seguir con la historia. Después de eso, como veis, ya podríamos realizar un combate real de dos states, donde nosotros vamos a poder tomar las decisiones sobre la batalla, en este caso. Como veis, también tenemos las afinidades disponibles para saber la ventaja de los tipos de los personajes contra los diferentes personajes. Para ello, siempre vamos a tener acceso a la información del tipo de personaje y también la diferencia del daño extra que vamos a realizar según el tipo de cada personaje, en este caso. De esa manera, nosotros vamos a ir escogiendo las habilidades que vamos a necesitar o que vamos a usar en este caso. Como veis, bastante bueno el juego, con una estrategia más compleja de lo que puede parecer a priori y que, sin duda, dejará buenas sensaciones a los amantes de este tipo de juegos. Y, por supuesto, hay pre-inscripción en la cual yo también estoy pre-inscrito para probar el juego Nama que salga y también, pues, tener las recompensas de pre-registro que vamos a ver a continuación cuando acabemos de ver las diferentes partes que nos ofrece este juego. Como veis, obtenemos una serie de recompensas al terminar la fase que nos va a servir, pues, para diferentes cosas dentro del juego además que las pantallas de cargas no son muy eso y tenemos un lobby bastante interesante donde, lógicamente, al principio del juego pues nos van a enseñar cómo levear al personaje y lo que necesitamos. Aquí nos lo están explicando como veis, un tutorial bastante completo y luego, pues, nos mandan nuevamente hacia atrás y obtenemos una serie de recompensas pues bastante interesantes y, por supuesto, recompensas que vemos ahí que seguramente sean parte de las recompensas de cuando iniciemos por primera vez el juego aparte del pre-registro y, por supuesto, como todo buen juego gacha pues vamos a tener sumons diferentes banners donde nosotros podemos ver algunos banners especiales que va a durar un tiempo limitado y un banner que seguramente esté fijo con todas las incorporaciones que haya en el juego en este caso como todos juegos gacha que se precie los banners deberían estar ahí y vamos a obtener, como estáis viendo pues, diferentes personajes que nos van a servir a lo largo y ancho de la historia en este caso y ahora vamos a pasar a las recompensas de pre-registro de Reverse 1999 cartel oficial recompensas de pre-registro que nos están avisando ahora según las descargas que hayan vamos a tener ciertas recompensas y las recompensas son Creators, Creators Dorado y un personaje de 5 estrellas si llegamos al millón de descargas y por último y no menos importante el día que lo vamos a tener disponible para descargar, instalar y poder jugar a este nuevo juego que ya de verdad pinta muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!